El óvulo no fertilizado Debido a un incremento de hormonas, hasta 20 óvulos son liberados al mismo tiempo y están listos para la fertilización. Cuando la hembra entra en celo, se liberan en su orina unos estimulantes químicos llamados feromonas. Biológicamente todos los perros pueden cruzarse. Sin embargo, para algunas razas se ha vuelto físicamente imposible. La diferencia en tamaño es simplemente demasiado grande. Sin embargo, a pesar de esto, todos los perros domésticos pertenecen a una misma especie. Cuando hay una posibilidad de apareamiento, siempre ocurre de la misma forma, ya sea en lobos o perros, chihuahueños o retriever. Dentro del tracto reproductivo de la hembra, los espermatozoides nadan rápidamente. Les toma apenas unos minutos alcanzar las trompas uterinas y de allí se dirigen en busca de los óvulos. El problema es que los óvulos aún no están suficientemente maduros para ser fertilizados. Los espermatozoides humanos solo sobreviven en el tracto reproductivo entre dos y tres días. El esperma de un perro podría tener que sobrevivir una semana o más y tienen un truco especial que les permite hacerlo. Se sujetan a la pared del tubo uterino y esperan. Finalmente, los óvulos maduran. Su composición química cambia y los espermatozoides lo detectan. Se desenganchan y empiezan a nadar nuevamente. El primero en penetrar gana. Perfora la capa exterior y se fusiona con el núcleo. Los cromosomas del espermatozoide se mezclan con los del óvulo para producir 39 pares. Un organismo nuevo empieza y contiene todas las instrucciones genéticas para crear un perro en particular. Este es el momento de la concepción. Poco después de la fecundación, todos los óvulos se dividen y empiezan su viaje hacia el útero. Todos los embarazos caninos duran aproximadamente 63 días. Sorprendentemente, el embarazo de las lobas dura el mismo tiempo. Es un reflejo de su herencia común. La comparación del ADN de un lobo y de un perro revela que los perros evolucionaron a partir de un lobo hace 15.000 años. Los científicos calcularon esta cifra estudiando pequeños filamentos de ADN, llamados ADN mitocondrial, que se heredan de la madre sin mayores cambios. Al analizar las raras mutaciones en este ADN tomado de 650 perros de todo el mundo, los investigadores lograron rastrear el origen de casi todos los perros domésticos hasta tres lobas del este de Asia. Estas lobas, muertas hace mucho tiempo, fueron las evas ancestrales del mundo canino. A partir de estos primeros perros, hace 15.000 años, la reproducción selectiva hecha por los humanos los volvió la especie más diversa de la Tierra, con 400 razas. Ningún otro animal doméstico ha alcanzado tal variedad de formas físicas.